Pa' que lo baile como quiera Suena lo metade Mistico, ven pa' acá y prende a la gente Ya no se animan si tú no estás Hacenos bailar Mistico, ven pa' acá y prende a la gente Ya no se animan si tú no estás Hacenos bailar Y dice así Fiesta Hay una mímica tan fresca Cuando el humano y su identidad te atestan Ponte la máscara, haz que aparezca Tanto alocado personaje de la orquesta Llegó el Mistico y se armó el vacilón Con su gracia quita el dolor y más Mi estilo contrae todo el vacilón Fuerza Norte Regula los volúmenes Con la mística Hay Fuerza Norte Solo que entrega alegría y de color Se llena si vives el carnaval Sé que me verás sin problema O mi caja resuena la más que me da la clase Saca toda la vergüenza y no importa la máscara Saca de mi frase Sigue mis pasos si no sabes bailar Con ritmo no da igual de no disfrutar Energía y locura eso es lo que provoco Porque yo soy el bici loco Místico, ven, sana, el mal de la gente Ya no se anima si tú no estás a hacernos bailar Místico, ven, sana, el mal de la gente Ya no se anima si tú no estás a hacernos bailar Siente la fuerza Entre con mi caja la banda comienza Desde lejos se escucha el rumor de fiesta Mística la noche, mística tu esencia Es tu presencia, mucha insistencia Tu vero no parezca, le da consistencia Vamos, falta, boata, que todo amaneca Entre plato y trompeta no hay carencia Solo vivencia, fiesta Y una minica tan fresca Cuando el humano y su identidad ya no está Porque la máscara más que aparezca Tan alocado personaje de lo que está Sigue con mi tico y se armó el vacilón Con su gracia quita el dolor y más Mi estilo contra el dolor vacilón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!